en la argentina hay cuatro o cinco músicas que fueron músicas que construyeron la sensibilidad auditiva de baile poética de varias generaciones esas músicas evidentemente digamos ustedes creo que van a coincidir conmigo una es el tango no fue la música de una clase social fue una música que empezó en algunos lugares de la ciudad pero terminó siendo música casi nacional yo diría discutiblemente nacional pero fue una de las grandes músicas la otra gran música es lo que nosotros llamamos folklore que también es una operación hegemónica de transformar en música del interior un conjunto de músicas regionales que a su vez fueron operaciones que se hicieron con las músicas locales entre músicos eruditos de cada uno de esos centros provinciales hay otra gran música que construye la sensibilidad de la sociedad argentina que yo en ese sentido son músicas que un autor que es pablo vila llama músicas de uso en el sentido de músicas que conforman identidades generalizadas a través de las generaciones que fue el rock y que yo ayer no hice uso del concepto de música de uso pero estuvo todo el tiempo presente la idea de el rock es una música de uso el rock es una música que construyó generaciones bueno la cuarta gran música que hace eso es la cumbia es una música que se expandió a lo largo y a lo ancho del país en toda la estructura social obviamente que con usos diversificados y en ese sentido yo agregaría una cosa más que además de ser una música de uso que es la cumbia se transformó en una especie de lengua franca como es el inglés como fue el latín en otros tiempos que es como un comodín no hay una pauta de composición de creación de ritmo de sonoridad que la maneja muchos grupos sociales con muchas intenciones estéticas diferentes pero que está siempre presente no el inglés se habla de con mil acentos con mil intenciones con mil voces con mil combinaciones en ese sentido es una lengua franca el inglés y en ese mismo sentido la cumbia es una lengua franca salió del nicho social de en apenas 30 años del nicho social de lo popular odiado para transformarse en más o menos una música nacional representativa de buena parte de los habitantes de esta nación no reconocida como música nacional yo creo que justamente digamos todo este razonamiento obedece a que yo diría una acción política importante sería darle un lugar a la cumbia en la música de la argentina si vamos a darle un lugar en el panteón no es la única música que no ha ingresado todavía en el panteón